Tenemos otro caso, nos vamos a enlazar con nuestra compañera Lisset González, que nos tiene la historia de un caso de fraude. Cuéntanos Lisset, ¿de qué se trata ahora este tipo de fraude? Buenas tardes. Buenas tardes Yulita, saludo con mucho gusto. Ocurrió el pasado 17 de noviembre de 2023 en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Resulta que por vía WhatsApp le llegaron mensajes al profesor Miguel, donde le estaban ofreciendo una donación de mobiliario y también de alimentos. Él lo acepta para poder ayudar a su comunidad y también para estos alimentos donarlos a la Cruz Roja. Y solo le pidieron que hiciera el depósito del precio del flete. Fueron mil seiscientos pesos lo que pagó para poder trasladar el mobiliario y mil doscientos pesos para poder transportar los alimentos. Sin embargo, estos nunca llegaron al destino y bueno, pues obviamente fue defraudado. Lo que el profesor Miguel quiere es dar a conocer este caso para que gente no caiga otra vez en las manos de estas personas. Escuchemos lo que platicamos con él. Yo estaba en casa y de repente recibo un mensaje de texto, en el, bueno, no fue de texto, fue Boys Night, y me dice, este, profesor Miguel, ¿cómo le va? Este, mi hijo fue su alumno de regularización. No me acuerdo de ti, pero pues bueno, tenemos una bodega que tiene cosas y tenemos que vaciarla. Ah, pues, qué bueno, ¿no? Y entonces me dice, la cosa, ¿le gustaría tener el donativo? Perfecto. Lo único que hay que hacer es pagar la mudanza. Acababa de ser lo de Otis, y entonces yo oí que la Cruz Roja y dije, pues, hay que darlo a la Cruz Roja, ¿cuál es el problema? Y, ¿cuál va siendo? Que nunca llegaron las cosas. Me han regañado toda mi vida porque yo tengo fe y confío en la gente. Hay más gente buena. Y resulta que no quiero que esto le pase a otra persona. Ya lo escuchamos, lo único que el profesor quería era ayudar a su comunidad, a una secundaria, a una iglesia de la colonia, en donde vive, en el municipio de Naucalpan, y lo mismo, a las personas damnificadas por el huracán Otis. Pues, lamentablemente, el querer hacer el bien le hicieron a él el mal. Y como bien nos lo dijo, el dinero no es que me sobre, tampoco es que me falte, pero sí duele que haya personas que se aprovechen de las circunstancias para poder dañar a los demás. Ahora le va a costar trabajo seguir confiando en otras personas. Sin embargo, él no quita el dedo de renglón para poder apoyar a su comunidad y, bueno, hacer del conocimiento de todos este caso para que si en dado momento les llega algún mensaje de este tipo, bueno, pues, primero investiguen. Se aseguren de que la persona que les está llamando, les está escribiendo, les está ofreciendo algo, si es de confianza, y después acceder a depositar dinero o a acceder, pues, ahora sí que a confiar en la gente. Yuli. Efectivamente, Lisette, no hay que confiar en nadie, ya ni en nuestra sombra podemos confiar. Y esos supuestos conocidos que hace años que no los ves y que te están pidiendo dinero a través de un mensaje, ya sea de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, no hay que hacerles caso. Cuando nos piden depositar, ahí ya hay algo raro. Primero, hay que llamar a la persona, corroborarlo, darle el dinero en efectivo, etcétera. No hay que caer y que no nos pase lo que al señor José. Gracias, Lisette, por presentarnos este caso y que la gente esté bien alerta.